Bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer una revisión de correas de sujetación y de una vez vamos a aprovechar para ver la diferencia entre correas de compresión Aquí tenemos una correa de sujetación y aquí tenemos correas de compresión Las correas de sujetación vemos que tienen bocles para que se puedan soltar Las correas de compresión vienen sujetas a los morrales y la única función que van a cumplir es poder sujetar y comprimir el morral para que sea más compacto llevarlo En las correas de sujetación, como les dije, tenemos la opción de retirarlas y poderlas colocar en cualquier lado que necesitemos Aquí tenemos dos morrales diferentes, uno con sistema laser cut y uno con sistema mole tradicional La idea es que podamos ver que las correas de sujetación funcionan para cualquier tipo de mole En este caso tenemos un morral de 36 y uno de 20 Las correas de sujetación realmente están diseñadas para que podamos anexar a nuestro morral básico otro tipo de artículos En este caso vamos a agregar un morral de 20 litros Ya puede ser porque se nos rompieron las correas porque puede ser por necesidad en un camping, alguna persona se lesionó En fin, muchas situaciones El caso es que colocamos nuestras correas tanto en el morral básico como en el morral que vamos a cargar En este caso yo puse los bocles en este morral Igual, las correas se pueden poner de cualquiera de los dos modos ¿Cuál es el proceso? Simplemente cogemos, anexamos, ajustamos los bocles tensionamos las correas y ya quedaría listo nuestro morral para que podamos cargar o más equipo o simplemente hacer un transporte de un morral extra Entonces vamos a tener nuestro morral vamos a poder llevar un equipo extra o simplemente el morral, como lo dije, de otra persona y como vemos, pues no va a molestar con absolutamente nada no se va a soltar, no lo vamos a pegar Aquí tenemos un chaleco táctico de sistema mole que normalmente yo lo uso para la motocicleta me brinda muy buena protección A veces cuando voy en la motocicleta me gustaría poder llevar un morral pequeño este es un morral de 12 litros pero como vemos, no tiene opción de poderlo agregar ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Utilizo las correas de compresión Bueno, aquí tenemos el chaleco básico sin pouch ni nada, simplemente para que lo podamos ver y aquí tenemos ya lo que viene siendo el morral sujeto al chaleco Las correas de compresión, como vemos, vienen muy bien cogidas no pierden la firmeza y nos sirve para agregar cualquier tipo de compartimento morral, etc. Entonces, sin más preámbulo ¡Vamos con el video! Aquí tenemos First Tactical con sus correas de sujetación y por este lado tenemos Five Eleven con sus correas de sujetación Lo que vamos a mirar acá es un poco de la calidad de ambos vamos a mirar la funcionalidad la practicidad cuál recomendaríamos nosotros dependiendo de la situación Este es el empaque original de la Five Eleven como vemos, pues es un empaque muy llamativo muy acorde a lo que es el producto viene una bolsa de plástico con una cremallera nada del otro mismo mientras que aquí en First Tactical tenemos una etiqueta de muy buena calidad muy bien presentada cuando nosotros compramos las First Tactical nosotros compramos dos First Tactical nomás mientras que en Five Eleven cuando compramos el paquete o el kit vienen cuatro correas ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pequeña revisión de cada una de las correas sus cualidades y sus falencias versus la competencia Ahora, hay muchos clientes que me preguntan ¿Cuál es la mejor del mercado? O sea, la verdad es muy, muy difícil decir cuál es la mejor porque las dos las dos marcas son excelentes productos las dos marcas nos están innovando nos están entregando productos de calidad vamos a empezar con la calidad de las costuras aquí por ejemplo miren esta es la Five Eleven miren el nylon cómo se comporta se ve arrugado si si lo estiramos un poco es muy difícil que se quite mientras que en la First Tactical es muy parejo vamos a ver acá una comparación de lo que es el tejido entre las dos correas entonces tenemos vamos a poner la First Tactical de este lado First Tactical Five Eleven miren la Five Eleven viene lineal o sea es una costura tradicional en nylon de 500 mientras que en la First Tactical tiene como si viniera con doble refuerzo y esta correa es de 800 de densidad otra cosa que tiene First Tactical que me parece muy dado muy acorde a lo que uno puede estar buscando es la protección del bocle los bocles vienen con esta liga para que se pueda proteger a veces también los bocles empiezan a hacer ruido y eso si se presentan en todos no importa si es Maxpedition Five Eleven First Tactical con el uso se van a ir presentando esos sonidos First Tactical quiso colocar como ese extra para que nuestras corredas puedan durar un poco más y nos las entrega con este refuerzo mientras que aquí en la Five Eleven pues viene muy básico muy básico lo que nos tienen que entregar Five Eleven y First Tactical nos entregan ligas para que las correas no queden volando que también es un detalle enorme ahora que vamos a ver acá las costuras con las que están cogidas los bocles entonces miren no se les olvide Five Eleven First Tactical entonces como vemos la Five Eleven tiene mejores costuras que la First Tactical miren es como si como me dijo mi esposa parece que le pasaran dos veces la máquina acá y aquí solo la pasarán una vez y se puede ver en todas las costuras miren costura Five Eleven costura First Tactical entonces para mí en lo personal Five Eleven tiene las de ganar ahí porque sabemos que estas partes las que van sujetas al mole va a ser muy difícil que se vayan a deshilachar por ese refuerzo que tiene First Tactical no que tiene First Tactical que para mí marca una diferencia grande en las correas el grosor y el tejido del nylon vuelvo y lo repito 800 versus 500 y a simple vista se puede notar algo que si tengo que dejar claro es no se fijen en los colores este color es Coyote este color es Sandstorm pero por patentes las marcas no pueden sacar el mismo color entonces puede que First Tactical tenga este color Coyote Condor tenga el color Coyote pero es más clarito más oscuro y así sucesivamente ahora lo que vamos a mirar es la sujetación en el mole de cada uno de las correas entonces aquí yo ya tengo dos bocles puestos en el sistema Laser Cut que es el sistema que se está usando en el mercado en este momento entonces como vemos 511 tiende a usar dos líneas entonces él tiene estas dos pestañas que se cogen a este sistema mole y queda fijo obviamente queda con un poco de juego pero pues es por el diámetro del mole pero lo que voy es que este bocle no se puede mover para ningún lado ahora que tiene First Tactical que para mí puede marcar una diferencia el de First Tactical cierra por completo en el mole entonces que es lo que vamos a hacer presionamos esta esta pestaña y queda asegurado o sea no hay forma de que se pueda soltar o se rompe el bocle o se rompe el morral pero de ahí no se va a soltar mientras que en 511 ven miren no necesita mucho esfuerzo para que salga y obviamente cuando empieza a moverse por este costado miren es se puede salir fácilmente si hay casos en los que estos bocles se han soltado por peso por movimiento por vibración si se dan cuenta pues la agregarlo es muy fácil es muy muy fácil ventajas de este que en algunos momentos no tenemos que usar más mole tenemos cierto juego y lo podremos direccionar hacia el lado que queramos mientras que con 511 no se puede que este es mejor que este no no los dos son excelentes productos son muy buenos lo que estamos mirando acá es las diferencias de los dos productos y al final del video yo doy mi concepto es muy raro que se suelte este si es muy raro que si ha pasado si si ha pasado que es muy raro que se suelte acá no jamás se ha soltado nunca se ha soltado por eso les digo o se rompe o se rompe el morrano porque viene con este tipo de seguro ahora lo que vamos a comparar es el largo de cada correo si hay una diferencia a ver el mole en esta se cogería acá o sea que la correa realmente finaliza aquí mientras que en la first tactical finalizaría acá que puede significar la diferencia puede marcar una diferencia en el accesorio para agregar un morral no no veo que haya una diferencia enorme así que para mí las dos correas tienen el mismo largo y cumplirían en la misma función con cualquier tipo de morral vamos a finalizar con las comparaciones positivas y negativas de ambas correas en la first tactical encontramos nylon de 800 de muy buena calidad con un tejido doble en la correa protectores en los bocles para que tengamos una mayor durabilidad y el tipo de seguro en pestaña donde utilizaremos menos mole pero queda mejor sujeto cosas positivas de la five eleven pues uno los tejidos son tejidos dobles son tejidos reforzados y que en el momento de comprarlas nosotros compraríamos cuatro correas de five eleven mientras que en las first tactical sólo conseguiríamos dos correas hay diferencia en los precios no hay mucha diferencia de estas correas a estas correas así que si es por eso five eleven tiene todas las de ganar que para mí cuáles son mejores las first tactical muchísimo más ya sólo que sea nylon de 800 que tengan una pestaña que yo sepa que me voy voy a asegurar el producto que tengo sin tener que preocuparme de perderlo pero si voy a pagar un producto sabiendo que los dos son de buena calidad al principio me inclinaría por las five eleven por la cantidad por calidad first tactical espero el video haya sido de su agrado no olviden compartirlo para que podamos seguir creciendo como comunidad si están interesados en alguno de los dos productos déjenmelo en los comentarios nosotros en Urban Elite los vendemos y no lo olviden manténganse preparados y cuiden de los suyos de los